Si la estrella vuelve a pasar, pide un millón de deseos Amigos televidentes, bienvenidos, buenas noches Bienvenidos a la Noticia de la Comunidad, esta hora del día, miércoles 21, ya 21 de diciembre A pocos días de la Nochebuena y la Navidad Aquí inicia la información Tres personas fueron encontradas calcinadas en el interior de un vehículo en la comunidad Sacan Del Cantón Jipijapa, San Can, perdón, San Can en la comunidad del Cantón Jipijapa en la provincia de Manaví La policía y la fiscalía realizan las investigaciones para lograr la identificación de los cuerpos Y determinar las circunstancias de este hecho En este vehículo fueron encontradas tres personas incineradas en el sector de Santa Rosa A la altura del sitio San Can en Jipijapa en la provincia de Manaví Los cuerpos estaban calcinados dentro del automóvil en un camino vecinal por el lugar Un técnico de la ciudad de Guayaquil para determinar el inicio del flagelo A ver si ha sido una muerte violenta o algún... cómo se inició el flagelo, serio Una llamada habría alertado a los agentes quienes acudieron hasta el sitio Decirles desde que está el vehículo totalmente calcinado y las tres personas al interior Todavía no podríamos informarse si se trata de hombres, mujeres, edades, absolutamente nada Mientras no tengamos ya determinado plenamente, identificado y ya certeramente decirles con mayor amplitud la información Familiares de un joven que estaba desaparecido habrían identificado al vehículo y a su dueño ¿Cómo va a creer que un caso de esto va a quedar sin esclarecer? Se tiene que investigar sin llegar al fondo ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué sucedió esto? Mientras que la policía y fiscalía investigan este caso para reconocer a las personas que estaban calcinadas en el interior del vehículo Las investigaciones continúan mientras que la policía hacía un rastreo por el lugar Los cadáveres fueron trasladados hasta la morgue de Manta Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz Una adolescente de 16 años fue rescatada por la Dinazpen Luego que moradores de un barrio del sur de Guayaquil denunciaron Que la menor fue brutalmente golpeada por un primo de 25 años Según los vecinos del sector, el presunto agresor era quien debía cuidarla durante el día ¿Qué cuidado, no? Una pregunta que recibió como respuesta una mentira Sería el detonante que dio origen a una serie de maltratos Hasta dejar la marca en el cuerpo de la víctima Manifiesta el adolescente con una correa y un látigo Gran mayoría del cuerpo, un 80% de su cuerpo presenta laceraciones Laceraciones en la espalda, en sus extremidades, tanto superiores como inferiores Sí, a la altura de su cintura, de sus caderas Se conoció que la madre de la joven vive en la ciudad de Quito Para evitar que la hija pierda su estudio Decidió dejarla al cuidado de una tía A su vez, la tía también trabaja Por este motivo, la chica, al salir del colegio Debía acudir hasta la casa de un primo de 25 años Quien la cuidaba hasta que en la noche Retornaba a dormir junto a su protectora Es en casa del primo En el norte de la ciudad Que se produjo la agresión Efectivamente, la agresión se había dado Porque su primo le había preguntado si tenía enamorado Ella le dijo que no Pero al parecer el primo sabía que tenía enamorado Había observado una fotografía En cual estaba la adolescente al lado de su novio En este caso sería Y por eso esto, al parecer, lo enfureció Una vez recibido el castigo La joven colegiala debió retornar a casa de la tía Ubicada en el sur de la ciudad Su protectora habría restado importancia A lo ocurrido La tía simplemente lo que dijo Que tenía que trabajar La señora defendió al hijo Y trató de justificar Que hubo un motivo por el cual Fue agredida de esta manera Los vecinos son que alertan a la policía Al percatarse de las huellas de maltrato Que tenía la adolescente De parte del médico perito Del consejo de la judicatura Sobre la incapacidad Por las lesiones que tenía la menor Nos indicó que eran de tres días Por ello, pues, estaríamos ante una contravención Actualmente la joven se encuentra En una casa hogar A la espera de que la DINAPEN Localice a su progenitora Y sea posible Ofrecerle un mejor ambiente De igual manera, el caso se va a judicializar Y se va a hacer un seguimiento Por parte de la DINAPEN Para que los posibles O el posible causante de la agresión Este... Sea llamado ante la justicia Y responda por los daños causados A los adolescentes A la espera, por supuesto, de los padres Porque no es que no tiene padres Sino que no vive con los padres Informó José Morales Un menor de cinco años de edad Murió atropellado por un vehículo En la comunidad de Tuntatacto A ver Rectifico Comunidad de Tuntatacto Del Cantón Guano En la provincia de Chimorazo Los padres del pequeño En medio del dolor No aceptaban lo que estaban viendo Lo que había ocurrido Era el llanto De una madre Quien arrullaba en su seno A su pequeño hijo Quien lastimosamente Ya no sentía nada Es que minutos antes Habría muerto Tras ser arrollado En el sector de Tuntatacto Panamericana Norte La tragedia se hacía más dolorosa Su madre no quería entregar a la policía El pequeño cuerpo No había nadie quien la haga entender La irreparable pérdida Sus vecinos atónitos Miraban la desgarradora escena Mientras tanto Dentro de la banda de seguridad De la vía de primer orden Una mancha de sangre Daba cuenta De una tragedia más En este sector Y como es común El causante del accidente Huyó Luego de casi una hora La policía logró tranquilizar A la destrozada madre El padre del niño No pudo contener su llanto Y no era para menos Su hijo Ya no estaba en este mundo El sufrimiento Tenemos que ser un apoyo Para la familia Es un dolor tan fuerte Que a nadie se le desearía El cadáver del niño Fue trasladado Hasta la morgue de Río Bamba Para las experticias de ley Dejando atrás Una estela de dolor Dos antisociales A bordo de una motocicleta Saltaron a los obreros Que trabajan En la remodelación Del estadio George Capo El al sur de Guayaquil El robo Lo realizaron El momento mismo En que se procedía A pagar al personal Cerca de las 19 horas El encargado de la obra Reunió a su personal Empezó a cancelar En efectivo Los valores De sus quincenas Y cada obrero Se retiraba Conforme recibía Su dinero Uno de ellos Salió del lugar Pretendiendo retornar A casa Pero a la salida Fue interceptado Por los pillos Es que vieron Que están las muchachas Pagándole Toma, toma, toma Llamándole por lista Y acá que están Con los manes Mira y mira Se pusieron pila A los manes Aquí esto es una jodido Ellos dicen que llegaron Ahí palos encañonados Y palos cogieron Y quitaron la plata Personas Con armas de fuego No contento Con lo que había sustraído Tomó como rehén A su víctima Y buscó la manera De ingresar Hasta la improvisada Oficina Donde se encontraban Cuatro personas más Una de ellas El encargado De la obra Y el resto Eran obreros Los que esperaban Los que esperaban Sus pagos Entró con el arma A la cabeza Con la persona Que el trabajador Que se escudó Él Y de ahí ya No, no Nadie puso resistencia Sobre eso Y el hombre dijo Dame el resto De dinero O sea, como que parece Que sabía el hombre Que había más dinero Porque el dinero Fueron como 1200 dólares Que se llevaron Según el agente fiscal En estas épocas Del año Se incrementa El índice de robo A la ciudadanía Por lo que hace Un llamado A tener precauciones Con el manejo De sus valores Esta época Se incrementan Los delitos Contra la propiedad Específicamente Robo de esta modalidad Y se sugiere A la ciudadanía Que tome sus precauciones Informó José Morales Y un adulto mayor Fue encontrado Muerto en su vivienda En la ciudad de Río Bamba Capital de la provincia Del Chimborazo El cadáver Estaba ya En estado de descomposición La dinámica Investiga este hecho El olor Era insoportable Un adulto mayor Fue encontrado Sin vida Dentro de su vivienda Al parecer Llevaba algunos días Fallecido Según Fiscalía Estaba en estado De putrefacción Proceder es a practicar La necropsia correspondiente Con la intervención De un perito médico A efectos de determinar La causa real De este desastre Tenía signos de putrefacción Se presume que Ya es Unos tres a cuatro días De fallecido Las investigaciones Por parte de Dinased Fiscalía y Criminalística Continuarán Para descartar Una muerte violenta En el momento Ya con el levantamiento Con autorización Del señor fiscal Vamos a realizar Las primeras investigaciones Para descartar Algún tipo de muerte violenta Sus familiares Quienes no quisieron Pronunciarse Se habrían dado cuenta Días después Que su ser querido No daba señales de vida Encontrándose Con el triste cuadro Por lo que ingresan Rompiendo uno de los vidrios Y por el mal olor Que existía en el lugar Encontrándose Con esta situación Del deceso del señor El tumor está ahí dentro No sé Cómo moriría Cuando moriría No sé El cadáver fue trasladado Hasta la morgue Donde le practicarán La autopsia de rigor En Chimborazo Informó Darwin Altamirano Las dos familias Dagnificadas De un incendio Ocurrido en el cantón Durán En la provincia de Uruguayas Apelan a la sensibilidad De las personas Para que puedan ayudarlas A comenzar nuevamente La unidad de gestión De riesgo Del municipio De ese cantón Realizó las primeras entregas De la ayuda En medio del desastre Provocado por un incendio Que envistió Lo que hasta anoche Era su casa En la cooperativa Una sola fuerza En Durán 9.40 de la noche Que llego Y ya estaba así Yo no puedo Decir que mismo pasó Que se originó Pero por suerte Había salido Por unas gestiones Tampoco estaba Su hijo Ariel Eso Me da un poco De impotencia Saber que No puede ser nada Las lenguas de fuego Se propagaron Hasta una casa contigua Donde Guadalupe Cuenta que antes De la explosión Dormía en su cuarto Cuando mi hija Me remese duro Y me dice Mami Dices Los quemamos Mami Y de ahí Yo ya me levanté Asegura Que según el testimonio De su pequeña hija Previamente Escuchó Varias detonaciones Hasta ahora De la noche Andan los niños Hasta las 9 10 de la noche Andan reventando Esos fosforitos Las camaretas Las camaretas Son las que explotan Y es como un disparo Cuando tiran De un revólver Antonio se le quemó Todo Incluso un auto Que compró La semana pasada Por el cual Dio una entrada De 6 mil dólares Pero aún debe pagar El 50% De la deuda Lo único que yo puedo hacer Porque yo soy Chofeos profesionales Puedo trabajar En cualquier bus Alguna empresa Algún camión Y algo Para trabajar Es lo único Que yo pido La unidad De gestión De riesgos Del municipio Acudió Para levantar La información Y prestar La contingencia Que se demanda En estos casos Vamos a entregar Ahora kit de dormir Kit de aseo Y kit de higiene El MIES En las próximas horas Ya se acercará Con los kit de alimentos Y con los kit de vestimenta La información Sobre cuál fue El evento generado O por qué se produjo El incendio Aún no nos ha sido remitida Para las contribuciones Pueden comunicarse Al 098-5419-282 O 099-66-15370 De Antonio Miranda Y al 0999-30-282 17-82 De Guadalupe Muñoz Todavía en esta época Que me venga a pasar Esto de aquí Para los útiles escolares De mis hijos Que no tienen Como ir al colegio Es por amor de Dios Ayuden Hay que dar la mano Al prójimo Dice la palabra El señor Ayuden En Durán Con cámara De Juan Bustamante Informó Jorge Escobar De regreso Para continuar Con la información Se llevó a cabo La reconstrucción De los hechos Del crimen De una madre Y sus cuatro hijos En el sector De las Malvinas Al sur de Guayaquil Elementos de la fiscalía Y de la policía Llegaron hasta el sitio Para realizar Las diligencias Con el esposo Y padre De las víctimas Principal sospechoso Del asesinato De pronto se conjugaron Al mismo tiempo Dinacea Fiscalía Policía Nacional Y demás elementos Dos del orden Y todo con un solo propósito Realizar la reconstrucción De un momento De un momento a otro Y hasta las lágrimas Se me quieren salir Por los bebés Disculpen A este lugar Llegó fuertemente Custodiado al sospechoso Que durante varias horas Habría recreado El minuto a minuto De lo que sucedió A finales de noviembre Cuando el hecho Generó sorpresa Entre los habitantes De la zona Y además De dejar Atónita A toda una comunidad Cinco personas fallecidas Cuatro menores de edad Entre ellas Niños Infantes Esa es una escena Bastante fuerte La que pudimos Contratar nosotros Como policías Pero se encuentra En el mismo sector En un círculo En un radio De unos Un perímetro De unos tres Cuatro metros Se encuentra la madre Como los cuatro hijos Tirados en el suelo Como le digo Con evidentes Lesiones de arma blanca Todo habría sucedido En el interior de un hogar Pasadas las cinco De la madrugada Se escucharon Los gritos De los pequeños Y de su madre Y según investigaciones La escena Trató de ser borrada Por el sospechoso Había abierto El paso del gas Y había puesto Pues un trapo Ya prendiéndolo Con la intención De que se realice Una explosión Hay seis puntos De que trató De él Crear un incendio En el interior Del domicilio Y el objetivo Del incendio Es borrar rastros Lamentablemente De un crimen terrible Que es el que tenemos hoy Un cuadro Que incluso dejó Perplejos A los forenses E integrantes Del área De criminalística Y pude observar Porque ya la policía Estaba ingresada Por los vecinos Que habían abierto La puerta Puedo ingresar Que habían cuatro Cadáveres Faltaba una persona Por buscar Que era el familiar Que era el esposo De la señora fallecida Lo encontramos Y la policía Lo encontramos dentro Del baño Con un corte Y una yugula Informó Julio César Saona Una madre Desesperada Denunció La desaparición De su hija De 14 años Quien luego de una discusión Discutió con su hija María José Tengo familias Por ahí me enteré Que tiene un enamorado De 16 años Pero no lo conozco No sé dónde vive El muchacho Recién me enteré anoche Que me vinieron a decir Por eso yo le dije A mis amigos Que me conocen hace años Que por qué no me vienen A decir las cosas Sino que cuando ya pasó Esto me vienen a decir Recién anoche Acudió entonces A las oficinas De la DINAPEN De la UPC más cercana Pero allí le dijeron Que debía acudir Al ministerio público De ahí a las calles 9 de octubre Y ante para Para presentar Una denuncia Por presunta desaparición Y en este viacrucis La acompaña una amiga Claro Sí Tantas cosas malas Que hay Entonces no se sabe Con quién ella puede estar Y esa es la preocupación De la mamá María José Tiene 14 años Tez morena Y cabello oscuro Si alguien llega a verla Puede comunicarse Al 098 970 41 43 Hay un anhelo Desesperado En el corazón De su madre Que clama Solamente quiero saber Donde está Si ella tiene compromiso La dejo Pero si está en la casa De una amiga Yo tengo que traerla Porque es el deber de madre Que por favor Regrese a la casa Yo no le voy a hacer nada Informó Jorge Escobar Cambiamos de tema Para informarles Que el presidente Del consejo nacional electoral Se reunió en Guayaquil Con varios representantes De entidades estatales En el marco De la instalación De la primera mesa De seguridad nacional Que desde ahora Permitirá tener Una planificación Para los comicios Del 19 de febrero Del año venidero 2017 El titular Del organismo Recalcó Que no hay atrasos En el calendario Previsto Se trató De la reunión En la mesa Nacional De seguridad electoral Compuesta por Delegados De ministerios Instituciones Y seguridad Pública En la reunión Celebrada En el EQ911 De San Borondón Aseguraron Que habrá Un plan de contingencia Si el día De las elecciones O en la víspera Se podría presentar Un fenómeno natural Dijeron que A 60 días Del proceso No hay atrasos Cumpliéndose El calendario Previsto Que desde el mes De enero Desde la primera Semana de enero Estén activadas Las mesas De seguridad A nivel provincial De forma desconcentrada Y tenemos Nosotros 24 unidades Desconcentradas En las 24 provincias Del país Y tenemos También un representante Un delegado De seguridad En cada una De las 24 provincias El 8 de enero Se efectuará El simulacro nacional Ya se están imprimiendo Las papeletas En donde habrá 8 binomios presidenciales 3.544 candidatos A asambleístas De todo el país Y 165 postulantes A parlamentarios andinos Jueves 16 de febrero Ya tendremos La jornada de votación Para las personas Privadas de la libertad Sin sentencia Condenatoria Ejecutoria En los diferentes Centros de reclusión Al día siguiente Viernes 17 de febrero Ya tendremos El voto en casa Para las personas Con discapacidad 883 personas Y sobre la aparente Pre-campaña Que ya se vive En calles Y se pinta En espacios públicos Si nosotros vemos Un mural Pintado por una Organización política El consejo Lo único que puede hacer Es fotografiar Registrar Y cuantificar El valor Pero repintar Ese mural Hacer una sanción Económica Al dueño del predio O establecer Que inmediatamente Se quite ese mural Le corresponde A la autoridad municipal A través de su ordenanza Municipal Confirmaron que serán Más de cuarenta mil Juntas receptoras Del voto A nivel nacional En tres mil Quinientos A cincuenta y ocho Recintos electorales El proceso avanza Informó Enrique Muñoz El viceministro El viceministro de movilidad Humana encargado José Luis Jacome Aclaró que el nuevo Sistema de turnos Para la emisión De pasaportes Ordinarios Permite al ciudadano Decidir el día La hora Y el lugar Donde tomar el turno Aseguró Que la cancillería Implementó Este sistema virtual Para obtener El pasaporte En un tiempo promedio De entrega De cuarenta y cinco Minutos Es decir El mismo día Señaló que este sistema Está activo Para Quito Guayaquil Cuenca Y Azogues A través de la página web Del ministerio Ministerio de Relaciones Exteriores Y movilidad Humana www.cancilleria.gobbc Luego de una conversación Entre los presidentes De Colombia Juan Manuel Santos Y de Venezuela Nicolás Maduro Se acordó La reapertura Progresiva De la frontera Entre estos dos países Mientras tanto Continúa la escasez De dinero En efectivo Y los venezolanos Se encuentran En medio De la tensión Y la incertidumbre Enseguida Un reporte De Univisión Abierta de nuevo La frontera Entre Venezuela Y Colombia Tenía paso libre Desde este martes Luego de una conversación Telefónica Que sostuvieran Los presidentes Juan Manuel Santos Y Nicolás Maduro Donde se acordó Una reapertura progresiva Ante una población Con los bolsillos vacíos Los nuevos billetes Aún no aparecen Como dicen por ahí El billete de 100 Es un cadáver Y el billete de 500 Es un fantasma Que no aparece todavía Esta señora Tenía ya varias horas Buscando dinero No lo había conseguido Estaba haciendo Una nueva fila En un cajero automático Que dispensaba A pocas cantidades A los usuarios Vengo de cuatro bancos Y no he logrado nada Así que me disculpa Porque me siento De mal humor Con la escasez de efectivo Los bancos Están racionando El dinero Que entregan al público En los alrededores Del Banco Central Se sentía la tensión La gente intentaba Recuperar su dinero Luego de haberlo depositado A cambio de una constancia Bueno llegué Y pues deposité mi plata Aquí Ahora no aparece Mi plata Por ningún lado Diputados De la Comisión de Finanza De la Asamblea Nacional Acudieron al Banco Central En busca de información Sobre la aplicación Del nuevo cono monetario Ante la parálisis De la actividad económica No hay medios de pago Para hacer transacciones Eso es lo que está pasando No hay medios de pago Pero los diputados Se fueron con las manos vacías Corridos Bajo amenazas de violencia Por parte de seguidores Del gobierno La noticia Siempre en la comunidad La comunidad En la mañana Y en la noche A nivel La comunidad La comunidad Y en regreso Con más información Una fuerte lluvia Afectó varias viviendas Y causó inundaciones En varios sectores De la ciudad De Loja La tormenta Duró alrededor De dos horas Después de un fuerte aguacero Por varias horas Que cayó En la ciudad De Loja Muchos fueron los sectores Que resultaron inundados Aquí en las inmediaciones De la zona militar El personal trataba De sacar el agua Que llegaba Hasta las oficinas De la institución Asimismo Otros barrios Resultaron afectados Resultaron afectados Y usted ve la inundación Que tenemos El agua sale Y si usted se da La vuelta De la casa Sale Mucho flujo De agua Luego de la llamada De alerta Del EQ911 A personal Del cuerpo de bomberos Llegó a varios lugares Para realizar labores De limpieza Los propietarios Trataban de sacar El agua Y enceres Para que no resulten Dañados Con escobas Valtes Y bombas De succión Se sacaba El agua De las casas Moradores De la calle Juan José Peña Exigen a la municipalidad Que se responsabilice Por los daños Ocasionados La vecindad Se inundó De agua De suciedad Porque salía La cañería Con la suciedad Hacia adentro De las casas Hacia los cuartos Hacia los muebles Hacia la refrigeradora En Loja Informó Marcela Constante Decenas de niños Hijos De las personas Privadas De libertad Recibieron Un agasajo Por navidad Esto en Guayaquil El festejo Fue organizado Por el ministerio De justicia Y la secretaría De drogas Cargados De alegría Y emoción Decenas de niñas Y niños Fueron objeto De un agasajo Navideño Que tuvo lugar La tarde De este martes En Guayaquil Los homenajeados Fueron los hijos De las personas Privadas De la libertad Que cumplen Sus condenas En la cárcel Regional Del puerto principal Me parece muy bonito Me siento muy bien Porque los padres No están con ellos Pero ellos sienten Ese entusiasmo Ellos van a estar viendo Que también sus hijos Están agasajando La navidad Los menores gozaron Con la participación De artistas invitados Y la suya propia En las actividades Preparadas Para la jornada Esperamos Que esto Siga así Adelante Y que siempre Sea así Que cada navidad Y no solamente Navidad Y las madres Se acuerdan Que también Ellos merecen Que se los tomen En cuenta En un día especial Como hoy Durante el festejo Los niños Recibieron dulces Y juguetes Y se interrelacionaron Con otros menores Me parece muy importante Puesto que ellos Están deseosos De estar al lado De sus hijos Pero por motivos Razones ajenos No sabemos Porque no podemos Están bien Yo me acuerdo Siempre de ustedes Muchos talentos Y pues en este momento Están felices Al saber que sus niños De alguna manera Están siendo agasajados Ya que Ellos no pueden Estar presentes El número más esperado Fue la presentación De los miembros De la unidad Canina de la policía Que deleitaron Con sus acrobacias A todos los presentes Informó Ítalo Ruiz Bueno y recuerden Que puede vernos Desde cualquier parte Del mundo A través de nuestro sitio Web www.rts.com.es Hemos concluido Gracias por habernos Acompañado Descansen Y si Dios lo permite Más luego estaremos Nuevamente juntos Buenos días La noticia siempre En la La noticia siempre